Acaba de crashearnos Figuera testora a todos, chavales ¿Y para eso me dice corre? No, para echar un lorete, se ha crasheado el juego, lo voy a subir ahora al canal Estoy viendo un vídeo y me tengo que ir a duchar después, después Vamos a echar una tonta de mientras Pero no tiltearse Yo, me da tiempo a echarme una y si vuelves antes de las 11 menos cuarto otra Bueno, así bien sabes Vamos a echarme una Dejo los vídeos aquí pausados Hostia, chaval Mi marco va de lado, ¿vale? Chavales, esto está cayendo de una manera bestial No, no, es que tengo un lag ahora mismo, aunque no me sale en el TS tengo aquí el contador de FPS y me sale 1200 en la otra pantalla que acaba de estar en el web ¡Lil! Pues están baneando todo Lil, qué trancazo, chaval Es que me quiebra Es que no puedo ¡Ah! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ha vuelto el juego Escúchame yo cómo entrar al Rode, a mí no rayo Ha vuelto, ha vuelto ¡Ahora sí! Tres putos, ya lo verán Hostia, que... ¿Cómo ha ganado? Ahora sí Pero el otro está en partida